Último bloque de noticias, ya está Marisol Venegas aquí en el estudio. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo te va Marisol? Hola, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Bueno, vengo para contarles un proyecto de ley que se ha planteado en la legislatura por parte del oficialismo y que tiene que ver con que todas las motos patentadas de Mendoza tengan un código QR. A ver, es del Frente Cambia Mendoza esta propuesta. Uno de los autores es el senador Marcelo Rubio y justamente lo vamos a escuchar a él que explica con qué objetivo, para qué plantean esta propuesta. Es justamente la incorporación de un código QR por dos motivos. En primer lugar, bueno, los servicios de emergencia de salud, en el caso de los accidentes viales para las motocicletas, que se pueda saber cuáles son los datos fehacientes sobre a quién llamar en caso de emergencia y también saber si es alérgico a la penicilina o si de alguna manera poder asistirlo y que tenga el grupo sanguíneo también ahí identificado. Eso por un lado. Y por otro lado, también proponemos que se incorpore el tema de la seguridad vial en el caso de establecer la titularidad del vehículo para los controles en los cuales serían mucho más ágiles. De esta manera, nosotros entendemos que esta información que esté en un código QR, en un lugar visible de la moto, no necesariamente en el casco, no necesariamente en el tanque, puede ser en la patente misma, en un lugarcito, porque es muy pequeño, donde podemos establecer un lector para saber cuáles son los datos que se incorporan a esto. Y proponemos también que sea sin cargo y que se realice cuando se haga la transferencia al vehículo. Bueno, ahí estaba el contenido de esta propuesta, cuyo órgano de aplicación sería el Ministerio de Seguridad, ya lo escucharon ustedes, datos médicos de emergencia por cualquier siniestro, el tema de que estén los datos de la titularidad del rodado de la moto para los casos de controles viales y también para el tema seguridad, si la moto es robada y después se hace un control y se determina que la titularidad es de otra persona, podría ser más fácil dar con ese vehículo robado. Bueno, ¿cuál es el punto? Todavía faltan muchos detalles. ¿Quién colocaría este código QR? ¿Dónde? Bueno, todos datos que se conocerían tal vez a partir de la implementación de aprobarse la ley. Prevé sanciones este proyecto. Para aquellos que no lleven el código o lleven un código ilegible, la sanción podría ser como la de una falta de tránsito grave. Y para aquellos que fraguen los datos, podría ser la sanción prevista en el Código Penal Argentino para aquellos que cometen faltas o delitos, mejor dicho, digitales. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa, si avanza este proyecto, pero de todas maneras le consultamos a los mendocinos qué es lo que opinan sobre la propuesta y la mayoría se manifestó a favor. No perdemos los papeles de las motos, sino cuando te roban, te roban todo. Con el QR mejor para la policía y para los otros. Andamos más libres, mejor dicho. Porque te paran y te tienen que andar revisando todo y si no tenés todos los papeles y condiciones, me cambio así, si ya los tenés todos en condiciones. Que está bien, porque sale toda la información de uno, ¿no es cierto? Así que sí. Porque en los controles, ¿qué es lo que les pasa ahora? Y en los controles se demoran muchísimo averiguando todo, si la foto pertenece o no pertenece, lo seguro y todo. Demoran mucho cuando hacen los controles. Bueno, estaría buenísimo. Si se trata para agilizar eso, estaría buenísimo. Si es para agilizar y para tener la información de todo, bueno, está buenísimo. Y está bueno, está bueno porque uno por ahí no tiene los papeles encima y si lo pone, es más rápido, me parece que es más ágil. El proyecto está hecho para evitar también lo que es el robo de motos. ¿Vos crees que va a ayudar esto? Y esperemos que sí, porque la verdad que yo llevo 5 años esperando que sepan del panadero de la moto que me robaron y todavía estoy esperando. No la encontraron más. En realidad, todo lo que tiende a tener un vallón en control es bueno. Ahora, ¿para qué sirve la patente? O sea, hay una superposición ahí de dos registros entre la patente y el código QR, por más que dicen que va a ser un trámite gratuito. No sé, tendrían que tratar de unificar los dos sistemas para un mayor control.